Daniel Leal es portavoz del colectivo profesional de policías municipales, está con nosotros a través del teléfono. Buenos días. Muy buenos días. Hace pocas semanas estuvo con nosotros en los estudios y puso sobre la mesa la falta de comunicación entre ustedes y el nuevo director de la policía. El pasado viernes tuvieron una reunión con miembros del ayuntamiento. ¿Esta situación ha mejorado? ¿Ha habido un acercamiento? Bueno, realmente la reunión fue para intentar explicarnos el plan director. Fue muy breve y nos explicaron unas cuantas cosas, pero no en su conjunto. Esto lleva mucho tiempo. Nosotros, como venimos denunciando, este documento ha sido elaborado únicamente y exclusivamente por el Ayuntamiento de Madrid y sus colaboradores. Pero en ningún momento ha sido consensuado con los sindicatos representativos del cuerpo. Entonces nos contaron que sobre este plan director, que pone en negro sobre blanco, ¿cómo será la policía local de Madrid? Desde ahora no sabían nada. Ahora ya sí saben en qué consiste y cómo les va a afectar. ¿Qué valoración hacen? Bueno, pues vamos analizando poquito a poco el documento. Esperemos que no nos dé muchas más sorpresas después de lo analizado. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es un documento donde se incluyen principios filosóficos de un partido que goberna el Ayuntamiento de Madrid. Esa es la realidad. Pues temas de interculturalidad y aspectos que integran dentro del documento, que ya se vienen desarrollando en el cuerpo desde hace ya bastantes años, como la sección de convivencia y prevención, los agentes mediadores, pues todo esto, los agentes mediadores para resolución de conflictos. Todo esto se viene haciendo. Viene plasmado que lo que quieren es implementar más, potenciar esos servicios, agentes tutores, oficinas de atención al ciudadano. Pero bueno, la verdad es que nosotros lo que observamos es que esto es de imposible cumplimiento. Porque tenemos los efectivos que tenemos. Seguimos teniendo jubilaciones. Tenemos una plantilla con una media de edad de 46,9 años. Y bueno, pues lo que va a entrar que está en Ávila son 160 policías, otros 40 que están ahora en la academia de movilidad horizontal. No va a permitir aportar más efectivos a las unidades integrales y además potenciar a los agentes tutores, oficinas de atención al ciudadano y agentes mediadores. Y además dotar de recursos humanos a las unidades de nueva creación. Llámese la gestión de la diversidad, que vaya a ver los delitos de odio y la de medio ambiente con los ciclistas. Por ello, pues bueno, la verdad es que esto lo que sí demuestra es que el papel todo lo soporta, ¿no? Y bueno, sinceramente... Habrá que ver luego cómo queda en la práctica. Claro, luego pues en la práctica tendremos que ver el desarrollo. Porque en esa reunión del viernes les pedimos datos de plantilla para que nos dijesen cuántos efectivos iban a quedar en cada una de las unidades. Y sorpresivamente nos dijeron que no lo sabían. O sea, después de tanto tiempo esperando un plan director, que lleguemos a una reunión al día siguiente, pues ya se supone que se debería tener el trabajo hecho de cuántos efectivos va a haber en cada una de las unidades y cómo se va a repartir a la plantilla al fin y al cabo. Señor Real, hablaba al principio de filosofía, ¿no? De filosofía de partido, lo que se han encontrado en este nuevo plan director. Esto, como ocurre con las leyes de educación, según quienes estén en el gobierno, pues van modificándose. ¿Lo mismo han experimentado cuando, por ejemplo, en el ayuntamiento estaba el Partido Popular? Bueno, pues nosotros hemos venido desarrollando nuestra labor durante 178 años. Y hay puntos a los que la policía no puede llegar, por más que se quiera. Los temas de mediación, la resolución de conflictos. Pero la policía municipal, ¿cómo van a pretender ahora mismo que un policía municipal, cuando acude una llamada a una reyerta, a una discusión que ya está elevada de tono, para intentar mediar y que se vengan a buenas. Cuando nos llaman es porque ya no queda más remedio y hace falta que intervengamos. Muchas veces, muchísimas veces, la resolución de conflictos no queda otra nada más que aplicando la ley, deteniéndose si hay algún infractor penal o si administrativamente el caso de que sea infracción administrativa. Porque el tema de mediación lo tenemos ya hace tiempo y la verdad es que tiene poca actividad por falta de clientes. O sea, que la gente, la propia ciudadanía, no recurre a policía municipal para resolver conflictos. No suele ser habitual. Policía municipal, pues lo he reiterado en multitud de ocasiones, está para cumplir la ley y para hacerla cumplir. Para ello hay otros servicios, que son servicios sociales de la ley que funcionan estupendamente y se pueden impulsar igualmente que en policía municipal, para que todos estos conflictos se puedan resolver de otra forma. De hecho, la alcaldesa decía que en esta nueva policía quería que primase la apertura de mente por encima de la forma física. Pero como bien dice el señor Leal, pues a veces se les llama cuando, por ejemplo, en una discusión se ha alcanzado ya un tono donde es difícil mediar. Claro, efectivamente. Nosotros estamos abiertos a todo, evidentemente. Pero, bueno, pues lo que tenemos que ver es que si una vez que se ha surgido un conflicto hay un ilícito administrativo o penal, pues policía municipal no puede mirar para otro lado y por el mero hecho de que se avengan a razones, pues mire la cara para otro lado, eche la cara para otro lado y no actúe conforme la ley le obliga. Además, que nosotros tenemos una serie de obligaciones, que es cumplir la ley y hacerla cumplir. Este asunto nos llama la atención. Hemos observado también en el documento que quieren crear un comité ético. Bueno, esto nos parece sorprendente. Viene más o menos en el documento como que sea un, como le podría llamar yo, pues un ente híbrido, refieren de control externo. Pues no, pues no. Nosotros tenemos nuestro departamento de asuntos internos y de gestión disciplinaria que funciona muy bien y que es el que se encarga de todas las cuestiones que tienen que ver con una mala praxis por parte de los compañeros. Pues se les investiga y se les sanciona. Si el ilícito es penal, pues por eso están los juzgados. ¿O qué van a hacer también de jueces con la policía municipal? Además, ¿a quién van a meter en ese comité ético? Ya venimos observando. En octubre del año pasado nos enteramos que las denuncias por ley de seguridad ciudadana y de Botellón, que la competencia sancionadora es del Ayuntamiento de Madrid, pues remitieron todas estas denuncias a la Comunidad de Madrid. Porque, claro, como no comulgan con las leyes, pues no las cumplen. Pues no, pues las tienen que cumplir. La ley está para cumplirse, claro. Claro, la ley está para cumplirse. No solo nosotros, una gente en la calle observa una conducta irregular y lo quiere denunciar por ley de seguridad ciudadana. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es tramitarla. Y ese ciudadano, si no está de acuerdo, tiene una serie de mecanismos que le orquesta la Administración para poder recurrir, bien vía administrativa, bien a los juzgados. Señor Leal, en los últimos meses se hablaba mucho de la posibilidad de que el Gobierno Municipal de Ahora Madrid suprimiese las UCS o las unidades de información en la Policía Municipal. Andrés Serrano aclaraba que la Ley Orgánica de las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del 86 no permitía que la Policía Municipal tuviese competencias en estas materias de orden público. Finalmente, este plan, director, ¿qué es lo que dice a este respecto? Bueno, pues al final lo que hace es que de las dos unidades de seguridad se ha suprimido una, van a suprimir la otra y van a crear una con otro nombre. Claro, porque es que no es posible que no exista una unidad que desarrolle ese tipo de funciones. Lo que no sabemos todavía es si van a ser dotados igualmente con los cascos y escudos, que son equipos de protección individual, no son elementos represivos, no son unos elementos que vayan a desarrollar cuestiones de antidisturbios, ni mucho menos. Entonces, eso nos lo tienen que aplicar, pero al fin y al cabo es un cambio de denominación a dicha unidad. Si es cierto que se va a volver a elegir a los miembros de dicha unidad mediante un concurso específico en el que tendremos que negociar las bases de selección. De esa letra pequeña, claro. Y en cuanto al envejecimiento de la Policía, decía, bueno, una media de 46,9 años. Además, se amplía la edad de entrar a la policía de los 41 a los 45. A partir de los 55 tengo entendido que muchos son sacados de la calle y que se estima que muchos de esos policías pasen a formar parte como de un cuerpo de vigilancia de edificios públicos. Es un trabajo que hasta ahora lo ejerce la seguridad privada. ¿Esto es así? Sí, bueno, esto es así. A nosotros, bueno, nos ha sorprendido lo del tema de los 45 años. Bien, es cierto que últimamente las sentencias vienen en esos términos. O sea, la ciudadanía está denunciando esa igualdad con la que quieren acceder a los puestos del cuerpo. Vienen Policía Nacional, Guardia Civil, cualquier cuerpo de fuerza y cuerpo de seguridad. Y están validando esas tesis de aumentar las edades de acceso. Pero también, por otro lado, pues digamos que dice una cosa de la contraria el plan director. Cuando se pretende rejuvenecer la plantilla queriendo dejar entrar, cuando la media edad es de 46,9, y queriendo dejar entrar a policías con 45 años, pues se me antoja imposible. Imposible, imposible. Evidentemente, no toda una promoción va a entrar con 45 años. Pero es una forma más de poner ese palo a la rueda para rejuvenecer la plantilla, que es algo que es totalmente necesario. Es algo que para nosotros es un objetivo principal, puesto que a la vuelta de unos años va a haber una pirámide de plantilla en la que prácticamente el 40% de los componentes del cuerpo van a estar en tareas no operativas mayores de 55 años y la calle se va a quedar desierta de policías. Esto es un problema que está a la vuelta de la esquina y hay que darle una solución desde ya. A corto plazo, desde luego. Bueno, pues este es un breve resumen, es complicado acercarte qué es lo que dice la letra pequeña de ese plan director, que de alguna manera dicta el futuro de nuestra policía municipal. Son más de 130 folios, 120 folios. Hemos intentado poner un poquito en relevancia algunos de los puntos más destacados con Julián Leal, el portavoz del Colectivo Profesional de Policías Municipales. Como siempre, un placer tenerle con nosotros en La Mañana de Madrid. Gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.